Nada más aprovecho para informar que ya se firmó ayer el tratado, lo firmó el presidente Donald Trump. Esto es un avance importante, consideramos que esto ayuda a la economía de los tres países y en el caso de México nos va a apoyar mucho para que sigan llegando inversiones, para que se sigan ampliando empresas, se sigan creando nuevas empresas, se generen empleos, mejoren los salarios y haya bienestar. Estamos hablando de tener acceso al principal mercado del mundo, que lo que producimos en México pueda venderse, pueda exportarse a Estados Unidos y a Canadá. Esto hace muy atractivo a México para que puedan llegar nuevas inversiones.